Buen día señores, arrancamos el miércoles hasta las 9 de la mañana en vivo, estamos aquí señores, esto es Margarap, la manera de levantarse bien arriba. Buen día señores, nos vamos a ir a… ¿Qué pasa? ¿Cómo es su nombre? ¡Ali! ¡Ali! Soy de Alemania. Sí, la veo, le veo la banderita. Me dicen la limañanap. Un placer empezar la mañana así, así se empieza una mañana, señora, señor, niño, joven, jovencito, jovencita, abuelo, abuelo, tía, tía, perro, perro, gato, gato. ¡Oh, yeah! No. 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 Séquene. del pecho un día a día. Gracias.